Y muy chicos antes de continuar con el siguiente video solamente les quería comentar algo super importante Solamente lo que tienen que hacer chicos a un lado de suscribirte tenemos una campanita que hace poco se agregó Solamente lo que tienen que hacer es pulsarla y se les va a poner así sombreada chicos Es solamente lo que tienen que hacer Espero que lo hayan hecho chicos la verdad se los agradece bastante Pon ahí en los comentarios hashtag campanita locas si es el caso que le hiciste Y pues nada continuamos Tengo un link quiero decir por mi que las Pagredision en esta ocasión es una CID del suscriptor Y el suscriptor se llama Michael Rico un saludo Y pues la verdad se agradece que me estén enviando la CID Ya saben que la CID pues me la pueden enviar en mi Twitter Vayan a enviarme la CID que ustedes quieran Si me hicieron un mapa pues envígan por ahí Al igual que también un truco si es el caso que tú sabes un truco o mecanismo Todo 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 chicos me lo pueden enviar por allá chicos Y les estaré enviando saludos en esta ocasión un saludo a Michael Muchas gracias por enviarme esta CID la verdad está super padre Y está bastante genial para la gente que utiliza los mundos en antiguo Así que bueno chicos comenzamos Y bueno chicos en esta CID solamente lo que tenemos que poner aquí en semilla Vamos a poner 999 A ver 99939 chicos Y bueno aquí el tipo de mundo lo tenemos que poner en antiguo En esta ocasión porque esta CID así funciona Así que bueno chicos el mod después de hacer que ustedes deseen En este caso lo voy a poner en creativo para poder volar Y enseñarles más rápido aquí en el nombre ya saben que no afecta en nada Y pues básicamente si le pones el nombre que tú quieras Pues va a seguir funcionando Y bueno chicos antes de todo les quería comentar de que por favor apoyen el video con su like Y compartan este video con la CID chicos para traer más CID En esta ocasión es un mundo old Para pues básicamente los dispositivos antiguos para que no te den lag Y pues nada chicos vamos a aparecer justamente aquí La verdad está bastante genial Y como podemos ver chicos tenemos esta increíble CID Que la verdad está super genial Y pues nada tenemos dos aldeas como pueden ver A ver what the fuck A ver casi me caigo Y como pueden ver tenemos dos aldeas chicos Y como les digo esta aldea está bastante genial Son pues esta aldea de pues básicamente de arenisca Si es arenisca ¿no? Si 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 Y bueno chicos por acá tenemos una aldea normal Lo cual está bastante genial Esta semilla única como podemos ver chicos Es una semilla bastante genial Por acá tenemos lo que viene siendo dos casas del herrero Y pues nada chicos vamos a bajar por acá Para ver que tiene esta casa que nos puede ofrecer Aquí sale el herrero Y bueno chicos vamos a robarle aquí Y por acá tenemos lo que viene siendo un peto Tenemos una manzana y tres panecitos Que está bastante bien Y pues ahora vamos a ir a robarle a la otra casita Para ver que podemos obtener Vamos Y bueno chicos vamos a dejarnos caer por aquí Perfecto Ok Bueno chicos vamos a seguir con la siguiente casa Y pues nada tenemos lo que viene siendo Cuatro panes Tres panes Tres panes Tenemos once tinta Y una manzana Que la verdad está bastante bien Y como les digo está super padre Porque todo esto nos sirve bastante Como pueden ver por acá tenemos un caballo Tenemos bastante comidas en estas aldeas Y la verdad está bastante genial chicos Como pueden ver ahí está un aldeano bien hardcore A prueba de todo Como pueden ver ahí lava y todas las cosas por ahí Se la juega le vale cacahuate la vida Uy es muy hardcore miren Y como les digo chicos Por acá se está quemando esto A ver vamos a salvarlos Perfecto perfecto Antes de todo chicos les quería comentar De que cuando vayan a lo que viene siendo A entrar a esta seed pues Tapen la lava para que no Y fuck Se está quemando al aldeano Ice buque challenge Ice buque challenge Ahí está perfecto Salvamos al aldeano Eh está bien este Está perfecto Salvandianos me dicen Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Esta seed la verdad está super padre Como podemos ver Aquí tenemos la increíble aldea Y algo super padre Que lo que podemos hacer chicos Ya que la hayan generado Es volvernos acá Le damos aquí en entrar Y se supone A ser el mundo en infinito Y ahora si El mundo es infinito Y creo que las aldeas Las dos aldeas se guardan Así que bueno chicos Vamos a entrar acá Si como pueden ver Ahora el mundo es infinito Y las aldeas ya se guardan O sea está bastante genial Y como les digo Es algo Un pequeño truquillo Que les voy a comentar Muchas gracias por estar viendo el video Como pueden ver Dejen su like chicos Porque salve a dos aldeanos en este video Y bueno chicos Muchísimas gracias Espero que les guste Sin querer el día Ya saben que está bastante genial Incluso si dejan el mundo en antiguo O sea en el caso Que tienes un celular malo Pues lo que va a ser esto Es que te vaya mucho mejor Debido a que no tienes que cargar Tanto el truquillo Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Esta increíble Yo me despido Cuídense mucho Y bueno si estás en busca de juegos baratos Ya sabes que si G2A Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAS Y ahorra muchísimo dinero